y bienvenido o bienvenida a tabern master el maestro de la taberna vamos a empezar una nueva serie de este juego en el que hay que gestionar una taberna medieval vamos a empezar un nuevo juego y vamos a ir explicando todo tenemos que hacer un pequeño tutorial es obligatorio no se puede saltar tú estarás a cargo de administrar y hacer crecer tu negocio hay que mover la cámara como w sd también se puede girar con el botón derecho del ratón vamos a hacerlo muy rápido en el tutorial falta una pared hay que poner la pared que falta y hay que poner puertas y ventanas vamos a hacer esta pared vamos a hacer una puerta por aquí y una ventana por aquí hay que comprar unas mesas y sillas vamos a ello una mesa por aquí y asientos por aquí y por aquí ahora estos dos asientos de arriba no tienen luces habrá que poner una luz por ahí ahí vale buen trabajo el siguiente paso sería comprar cerveza para servir vamos a comprarla comprar barril de cerveza y ahora habrá que rellenarlo vamos a rellenarlo a tope ya tenemos sitio para que la gente se siente tenemos bebida y faltaría contratar el personal vamos a ello bartender aquí tenemos las características de cada uno estos dos de arriba pueden llevar 8 bebidas al mismo tiempo y eso es lo que me interesa al principio vamos a contratarlo y otra cosa interesante ahora lo vemos es que se pueden resetear las características de cada uno vamos a contratar también en esta que lleva 8 bebidas y antes de cerrar vamos bueno ahora lo haremos porque no me deja hay que terminar el tutorial hay que desbloquear nuevas cosas aquí en el menú de investigación atendiendo a distintos tipos de huéspedes aquí te pone el número de huéspedes que hay que atender y el tipo 25 huéspedes comunes para completar la investigación de la cocina vamos a cerrar aquí arriba a la derecha te indica el número de huéspedes que van a entrar por día de media y para que llegue más gente hay que comprar decoraciones y mejorar la taberna prácticamente cada cosa que compramos va mejorando el prestigio y por tanto el número de huéspedes que llega por día ya estamos listos vamos a darle al play y ahora por último hay que estar atento de que tengan suficiente espacio para sentarse si vemos que la taberna se llena es que hay que hacer más mesas y sillas vamos a ver qué tal el primer día bueno aquí tenemos una serie de misiones que es importante completar para desbloquear premios y las primeras son poner cuatro mesas poner ocho sillas terminar una investigación y cambiar el nombre de la taberna vamos a cambiar el nombre lo primero que eso es fácil es solamente poner aquí el nombre que quieres un carito infernal vale ya tenemos desbloqueada esta misión vamos a cobrarla y vamos a poner las mesas y las sillas que nos piden porque allá además se han llenado vamos a poner aquí una y aquí otra para dejar sitio entre una y otra y ya no tengo dinero para las dos sillas ahora las pondremos vamos a cobrar este premio vale y ahora tenemos que ganar algo de dinerillo para comprar las otras dos sillas vamos a echar un vistazo a la gente que hay por aquí hay un fraile está aparecen el fan no con las orejas así de pico ahí tenemos una especie de mago ahí tenemos un verdugo otro mago bueno están bebiendo agua no porque estos están bebiendo cerveza están ahí pidiendo le podemos dar velocidad en cualquier momento las teclas 1 2 y 3 son para la velocidad el 1 en la pausa el 2 el play y el 3 es velocidad acelerada vamos a esperar a tener 100 de dinero para comprar las dos sillas que faltan y seguimos ahí tenemos ya más de 100 vamos a pillar las dos sillas un asiento por aquí asiento por ahí y ya podemos cobrar esa misión y ahora sólo queda terminar una investigación y para eso pues sólo falta que lleguen 17 clientes más vamos a darle velocidad ya estamos terminando la investigación sólo quedan dos clientes por irse de la taberna vamos a esperar a que se vaya el último y vamos a empezar la nueva investigación que puede ser cualquiera de las tres vamos a empezar esta que nos da siete huéspedes al día y vamos a hacer lo que he comentado antes instrucciones de cocina vale aquí nos da las instrucciones para poner la cocina hay que contratar también un chef ahora lo voy a explicar yo vamos a pausar un momentito vamos a cobrar esta investigación vamos a ver aquí porque ha subido han subido los dos de nivel vamos a subir de nivel y vamos a aprovechar ya para resetear los números de este trabajador porque quiero que lleve ya las 8 bebidas y el resto de los puntos se los voy a dar en velocidad también es importante que sirva la bebida rápido pero bueno lo más importante de todo me parece a mí que es que lleve las 8 bebidas en la siguiente característica más importante de este creo que sería servir 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 bebidas en realidad porque se va a mover poco va a estar siempre dentro de la barra vamos a hacer lo mismo con esta vamos a subirle el nivel y vamos a resetear de los puntos y aquí me parece lo más interesante la velocidad en esta sí porque los camareros se van a mover todo el rato vale pues vamos a seguir vamos a terminar ya el día ocupación promedio casi 92 por ciento antes de comenzar el día siguiente me gusta repasar todas las misiones están ya todas terminadas repasar también la taberna por si hay que construir algo aquí lo que vamos a hacer es reubicar las mesas para aprovechar bien el espacio y así tenemos espacio para instalar otra fila de mesas aquí a la derecha vamos a dejarlas ahí vamos y vamos a comprar otra vamos a comprar otra porque yo creo que se va a llenar aunque vamos a hacer una cosa vamos a ampliar primero el local porque va a haber que instalar una cocina y aquí no va a caber vamos a ampliar hasta ahí vamos a ponerle el suelo del mismo color y vamos a empezar el día no voy a instalar mesas nuevas hasta que vea lo que necesito vamos a ver servir a 20 clientes y luego comprar las cosas de la cocina una caja de cocina un estante y una encimera pues vamos a comprar ya eso directamente en cocina vamos a ponerla hay que poner los cocineros por dentro los camareros por fuera vamos a ponerla aquí abajo del todo porque así cuando amplíe estará más o menos en el centro vamos a ponerle dos cajas para ingredientes hay una y por ahí la otra y un estante para platos que también nos lo pedía vamos a cobrar las misiones y ya sólo nos queda hoy servir a 20 clientes vamos a recoger la recompensa y ahora sí podría instalar nuevas mesas o hacer lo que sea lo que necesite pero primero voy a ver si se llenan las mesas y cuando se estén llenando ahí contrataré contrataré no perdón es que estaba pensando ahí pondré en mesas nuevas estaba pensando que no he contratado el cocinero pero no sé si me lo van a pedir mañana en las misiones voy a esperar a mañana porque al principio el dinero es muy limitado y hay que usarlo bien vale pues ya tenemos la investigación vamos a empezar otra por ejemplo esta de la limonada y ahora empezarán a llegar siete huéspedes más al día de momento no veo que se hayan llenado las mesas así que no voy a hacer mesas nuevas hasta que no se llenen a ver porque ya hemos servido a los 20 clientes vamos a cobrar la misión y ya no tenemos misiones para hacer hoy ya hemos terminado la otra investigación vamos a empezar la siguiente que sería la de los músicos y cuando se termine pues empezaremos la próxima que son eventos especiales ya está terminando el día no veo que se hayan llenado las mesas ahora lo veremos 81% de promedio así que de momento no necesitamos mesas nuevas vamos a empezar el siguiente día vamos a ver las misiones siempre al principio del día contratar a un chef por eso no lo he contratado porque prefería que me lo pidieran las misiones vamos a contratarlo a ver aquí lo que me interesa yo creo que es que reciba que atraiga clientes no esté atrás de siete clientes nuevos vamos a ver las características para ver si le tenemos que subir o resetear algo yo le voy a resetear porque creo que eso siempre así le reparto como yo quiero la velocidad de este me da prácticamente igual vamos a ponerle algo para que no para que no esté tan lento pero no es tan importante porque igual el cocinero se va a mover poco los que se mueven mucho son los mesoneros esta mesonera ya no está muy contenta vamos a contratar a otra pero quiero una que pueda llevar ocho bebidas aquí no veo ninguna así que voy a esperar a mañana esto se actualiza cada día así que mañana a ver si me llega una que lleve ocho bebidas vamos a cobrar lo del chef y ahora tenemos necesitamos un barril nuevo de limonada bueno esto servir postres durante un día estoy que hacerlo al principio del día en el menú hay que elegir solamente postres no pastel de cereza el pan es un plato principal los platos principales salen en rojo y los postres salen en amarillo así que vamos a dejar solamente los postres para poder completar esa misión vamos a ver las demás misiones comprar un ingrediente 100 veces no y el barril nuevo de limonada vamos a comprar el barril y ahora hacemos lo de los ingredientes vamos a llenarlo un poquito para no gastar mucho dinero y poder comprar más cosas aquí se rellenan las cajas de ingredientes pero claro no tengo dinero para todo entonces voy a rellenar lo que pueda y vamos a ver si hemos completado si hemos completado lo de los ingredientes tiene ingredientes ahí barril nuevo también y ahora lo de los postres eso se completará al final del día si lo hemos hecho bien si no habrá que hacerlo al día siguiente a ver porque parece que alguien va a subir de nivel y vamos a darle velocidad velocidad sin llevar nada o velocidad llevando algunos barriles están vacíos claro porque los he llenado muy poquito vamos a rellenarlo ya todo lo que se pueda bueno pues ya se terminó el día ocupación promedio cien por cien aunque yo no he visto las mesas siempre llenas pero bueno ya sí que es verdad que podemos necesitar mesas para mañana a ver si ahorramos algo y compramos alguna mesa mira pues si hemos completado lo de los postres perfecto vamos a pillar el premio que es ese cuadro y vamos a colocarlo pero vamos a colocarlo mañana por si nos piden alguna decoración o algo no vamos a empezar el nuevo día vamos a ver las misiones sirve platos principales vamos a pausar porque esto conviene hacerlo al principio del día vamos a poner esto justo al revés que sólo sirvamos pan y nos vamos a servir postre vamos a ver lo demás platos principales servir a 55 clientes poner una alfombra y preparar pastel de manzana 11 veces para hacer rápido esta misión se podría solamente vender pastel de manzana pero claro hoy tenemos que vender platos principales así que mañana venderemos un pastel de manzana solamente eso solamente venderemos pastel de manzana vamos a ver qué más podemos hacer de emisiones poner una alfombra vale pues vamos a bueno vamos a colocar el cuadro que nos han regalado que estará por aquí vamos a ponerlo ahí en esa pared y vamos a pillar una alfombra me ha dicho 2 una alfombra madre no sé cuánto valía creo que eran 100 monedas no ahí las tenemos ya vamos a pillar la alfombra y ya podemos cobrar esa misión vale podemos darle velocidad vamos a comprobar que no se llenan las mesas y si se llenan habrá que hacer alguna mesa nueva vamos a darle a este para que sirva las bebidas más rápido y hay que estar atentos ya se ha terminado la misión vamos a empezar la siguiente la de eventos especiales y ya podemos poner músicos pero vamos a esperar a mañana para que nos den aquí a ver si nos dan aquí una misión para músicos vamos a poner una mesa nueva porque ya el local se llena bastante y los dos asientos bueno pues ya se está terminando el día vamos a echarle un vistazo a los clientes ahí tenemos dos hermanas gemelas una es más morena de otra ahí tenemos un pelirrojo que tiene una ceja nada más tenemos a un verdugo que está viviendo el cocinero y nada ya se van esta parece una monja no sé y nada pues ya se van porque ya termina el día son las once y media vamos a ver vamos a darle velocidad para terminar ya ocupación promedio casi 94 por ciento por lo tanto ahora mismo creo que no habría que poner mesas nuevas para mañana hemos completado lo de los platos principales nos falta servir a 55 clientes y lo que vamos a intentar hacer mañana es lo del pastel de manzana así que vamos a activar solo pastel de manzana y vamos a empezar el nuevo día ahora aquí nos piden comprar un podio para músicos llegar a 68 invitados servir a 55 clientes intentaremos hacer estas dos y lo del pastel de manzana bueno pues vamos a comprar el podio a ver si tenemos dinero no sé cuánto cuesta 120 perfecto vale pues vamos a comprarlo y a ver dónde lo ponemos a ver dónde lo ponemos porque voy a reubicar esto para ponerlo de momento aquí arriba para cobrar la misión ya lo reubicaré luego donde donde quede mejor ahí no me gusta del todo vamos a poner una mesa nueva porque veo las mesas bastante llenas no están al cien por cien pero no quiero que se quede nadie fuera que quiera entrar ahí se ha llenado enseguida la mesa nueva que puesto así que creo que hemos hecho bien vamos a ver la investigación que ya se termina la de eventos especiales y hay que empezar una nueva voy a empezar la de aventuras me parece ahí se ha terminado vamos a empezar la nueva aquí nos explican cómo funcionan los eventos ahora lo explicaré yo vamos a cobrar esto de aquí y lo de los 68 invitados vamos a intentar cobrarlo también solo falta uno el tema de los eventos se hace aquí aquí se pueden programar nuevos eventos vamos a programar ya uno para mañana que sería fiesta regular el único que podemos hacer por ahora para hacer los siguientes eventos hay que ganar prestigio hay que conseguir una serie de ingredientes que eso aquí fresas aquí champiñones allí y una receta no la receta del queso y la receta de no sé si es pastel de fresa la receta de cada de cada evento vamos a programar el evento fiesta regular que solamente nos pide prestigio que ya lo tenemos y este evento será mañana mañana llegarán 20 huéspedes raros vamos a subirle el nivel a al cocinero y vamos a igualarle ahí y vamos a subirle el nivel a la camarera voy a contratar a otra camarera porque tengo ya muchas bebidas ahí y además no está muy contenta cuando tenga una compañera al trabajar menos supongo que estará más contenta vamos a pillar a esta que pone a 8 bebidas vamos a resetearle los números para repartirlos mejor así me gusta más y el chef no voy a contratar otro chef hasta que no vea que ese que tenemos no da abasto no bueno pues ya se termina el día ocupación 90% para mañana no pondré mesas nuevas vamos a cobrar lo del pastel de manzana que ya lo hemos hecho y una pena no haber llegado 68 invitados porque aquí saldría mañana una misión nueva vale pues a ver porque mañana vamos a hacer el evento entonces mañana nos interesa investigar algo que nos dé clientes raros no el evento nos da clientes raros así que vamos a cambiar la investigación esto es importante jugar con las investigaciones dependiendo de el tipo de clientes que vayamos a recibir cada día bueno pues lo vamos a dejar aquí esta sería la presentación del juego el juego muy divertido muy entretenido a mí me gusta bastante y es sencillito no tiene una cantidad de construcciones brutal sino que son poquitas construcciones no pues eso lo dejaremos aquí mañana seguiremos con el evento seguiremos justo por donde vamos empezaremos el nuevo día con el día del evento y seguiremos haciendo construcciones así que nada espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo